Este es el devocional que corresponde al día 17 de agosto. Ore con agradecimiento. Señor, qué bueno es agradecerte y entonarte canciones de alabanza. Dios Altísimo. Salmos 92, 1. ¿Ora usted a Dios con agradecimiento en su corazón? ¿Se acerca al trono de la gracia con alabanza? Si es así, probablemente hay que hacer eso le lleva a la presencia de Dios de una manera como ninguna otra cosa puede hacerlo. Usted pasará de preocuparse por sus problemas a exaltar a aquel que puede resolver cualquier cosa que le preocupe. Y es en esos momentos de adoración que el Padre le da la inconmovible seguridad de que todo es para bien. Por lo tanto, en esos mismos momentos, alábelo. Dele gracias a Dios porque Él tiene el poder para resolver sus problemas. Adore al Señor por su amor, su maravilloso propósito para su vida y por proveerle de un hogar en el cielo. Sin dudas, usted tendrá más razones para expresar su aprecio. Sin embargo, una cosa es segura. No hay sustituto para el agradecimiento y la alabanza que brota de su relación íntima con el Padre Celestial. Por eso, no espere. Adore al Señor por quien es Él en estos mismos momentos. Oremos. Tú eres mi Salvador, Redentor, Guerrero Victorioso, Sanador, Libertador y Consejero. Gracias por amarme mi Señor y mi Dios. Amén.